El día de ayer, lunes 15 de julio, se presentó una situación en el asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, en el que sujetos encapuchados y armados, según señalan personas que habitaban ahí, dañaron un lugar de oración. El ingeniero Nelson Nieto quiere aclarar que el INDEP no tuvo nada que ver en este procedimiento. Buenos días, ingeniero, y bienvenido a Prensa Libre Casar. Muy buenos días, Samuel, y muchas gracias. Sí, efectivamente, el día de hoy nos reunimos con el pastor, nos reunimos con el líder Javier de Mi Nueva Esperanza, y aquí en el mismo, en la gerencia del instituto, donde se aclaró que el personal del INDEP y el instituto, en las acciones que se realizaron el día de ayer, en la iglesia del pastor de Mi Nueva Esperanza, nosotros, ni personal del INDEP, ni el INDEP, tuvo nada y ninguna participación en dichas acciones. Es básicamente para aclararle a la comunidad esa situación. ¿De qué se pudo haber tratado este procedimiento? ¿Fue legal o ilegal desde su perspectiva? ¿Cómo lo considera? Tengo entendido que después de esta reunión, se sale para una reunión en Secretaría de Gobierno, donde también va a estar presente el líder Mi Javier, va a estar presente el pastor, y allá me imagino que se darán las explicaciones sobre qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió. El día de hoy, acá en la gerencia del INDEP, lo citamos a ellos, para explicarles simplemente que el INDEP no tuvo ni personal del INDEP, ni el INDEP tuvo ninguna participación en los hechos del día lunes, el que se dieron ayer. Bueno, Javier, ¿cómo se identificaron estas personas? ¿De qué dependencia eran? Buenos días, Samuel, y buenos días a todos los que nos vengan a través de este medio de comunicación. Primero que todo, yo quiero darle gracias al ingeniero Nelson Nieto, que en sus buenos oficios, en su buen entender, quiso dar esta claridad, y hoy agradecérselo y valorárselo que en la brevada del tiempo, nos citó a esta reunión para aclarar que ellos no tienen nada que ver, y sigue siendo preocupante la situación, porque ellos ayer se identificaron como personas trabajadoras del INDEP. Eso provocó que nosotros buscáramos al ingeniero Nelson Nieto y les quisiéramos a él la claridad de la agitación. Ahora nos estamos enterando que no fue el ingeniero Nelson Nieto, que no fue el INDEP, que eso fue una actividad realizada desde la Secretaría de Gobierno, y pues le solicitamos al doctor Jorge Andrés, que era una persona que también ha hecho una buena labor desde la Administración Municipal, y que estábamos extrañados con este comportamiento, porque la conducta no fue la mejor, la conducta fue, al parecer, ilegal, sin ser profesional del derecho, porque no se adelantó un debido proceso como tenía que hacer ayer, día cívico, decretado por la Alcaldía Municipal de Yopal. Entonces, a nuestro entender, no tenía por qué estar actuando de esa manera, y aquí la cuestión es solicitarle al secretario de Gobierno, que nos dé la cara y que aclaremos la situación simplemente, y aquí la cuestión no es perder con la general claridad, porque anterior a esta situación se han presentado otros hechos victimizantes a familias de la Nueva Esperanza, donde hombres armados han llegado a desalojar familias de manera ilegal. Entonces, pues estamos un poquito extrañados con esta situación, repito, porque no es la conducta que se debe seguir desde una yopal para todos, donde todos esperamos tener, pues, yo sinceramente tengo en el alcalde Marco Tulio muchas ilusiones, muchas esperanzas de que las cosas se están haciendo bien, perfectas, diría yo, y esperamos que sigan siendo así, y aclaremos esta situación para que no se sigan presentando estos hechos, y hagamos lo que tenga que hacer desde el marco legal, cumpliendo con un debido proceso como le ordena la ley. Bueno, Pastor, señala el secretario de Gobierno que, pues, fue un procedimiento policial en conjunto con Secretaría de Gobierno, porque, pues, se construyó en un lugar que era un inmueble privado y demás, pero, ¿qué reflexión queda? Decía el líder Javier que preferían ver a la gente orando en vez de fumando marihuana. Bueno, sí, para mí, muy buenos días, para mí es muy importante estar en esta reunión, porque se aclaran las cosas, y nosotros solamente oramos, y desde que estamos, desde seis meses que estamos en ese lugar, se han hecho obras sociales, y todos los domingos, pues, se saca una cesta de amor, una cesta de comida, para los que participan en la iglesia, en Nueva Esperanza. Y esto ha sido un cambio total, desde que la iglesia está en ese lugar, aunque hemos tenido lucha, aunque hemos tenido, pues, contratiempo, ¿verdad?, a través del gobierno nos llega la policía, nos llegan muchas personas, sabemos que son terrenos baldíos que están ahí, y nos desconocemos dicha de los dueños, pero sabemos y entendemos que estamos haciendo, ¿verdad?, un labor social para la comunidad Nueva Esperanza. Bueno, para mí es muy importante este aclaramiento del doctor, ¿verdad?, del INDEC, sabiendo, pues, y reconociendo que esta gente se identificaron como del INDEC, sabemos ya hoy, tuvimos esta reunión para aclarar esta situación, ya sabes, ya, pues, entendemos que buscaremos otros medios y que, por lo que sea, por donde vengan estos ciudadanos que llegaron, si son del gobierno, que sean de la alcaldía, que sean de la gobernación, lo importante es que nos den la cara y que nos expliquen, y que, pues, el daño que escasionaron ayer, para mí, está ilegalmente. Lo pongo en las manos de Dios para que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, y que ya Dios tiene eso, pues, visto en sus manos. Para nosotros la venganza es de Dios. Simplemente nosotros acudimos a las reuniones porque es el deber del gobierno y de aclarar las cosas de aquí, de Yopal, Casanare. En conclusión, el INDEC no tuvo nada que ver, fue un procedimiento de secretaría del gobierno. Bueno, señala el gerente del INDEC que también con el gobierno de Yopal para todos ayudarán a reubicar a estas familias del asentamiento Mi Nueva Esperanza, que ese es el principal objetivo. Sí, es correcto. Precisamente eso era lo que nosotros les estábamos exponiendo a ellos. Nosotros estamos trabajando a través de la política pública del municipio cómo tenemos que plantear la situación a este asentamiento para hacerlo de manera organizada, para poderles brindar una solución a las personas. Esa es la intención del alcalde Marco Tulio Ruiz, precisamente brindarle una solución, brindarle una alternativa y brindarle a las personas la seguridad de que institucionalmente están bien respaldados, de que en la alcaldía van a tener un respaldo para buscarle una solución en cuanto dice o como dice la normatividad a este asentamiento de Mi Nueva Esperanza.